¡Muy buenas! Y continuamos y vamos a ver qué hace la runa Kano. Tu hechizo de Kano choca con una pared. Vale, es básicamente este hechizo de aquí. Pero sin necesidad de gastar mana. Anda ya. Ni me voy a molestar en recogerla. ¡Uy, un fraco vacío! Porque es el mismo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, el mismo. Espérate, espérate, espérate. Sí, mira, sí. Vamos a recargar partida. No mana, no partida. Putos magos de mierda. Que siempre se quedan sin mana. Puerta abierta. Continuamos. Pero baja, hijo de puta. Baja. Las tortitas noche se rechazan. ¡Que no las he rechazado! Soy tan duro que muevo... Que muevo las bolas de hierro, tío. Puto amo. Ha canjeado. Ahora, un momentito que termino este puzzle. Marchando en la hidratación. ¡Hala! Aquí nos toca otro Kano. Solo aquellos con el poder de Kano pasarán. ¡No me digas! No me había dado cuenta. A ver, que me he quedado sin Kano. Aquí y aquí era... No. Aquí y aquí. Vale, sí. Aquí y aquí. A ver, hijo de puta. No, Masaray. ¡Hola! ¡Venga! Pero, 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 pero... ¿Esto qué es? ¿Esto qué puta mierda es esta, tío? ¿Es eso? ¿Pero qué... ¿Esto qué hará? ¿Cojones? ¿Quién salió 10 millones de araña de golpe? 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 ¿Quién salió 11 millones de araña de golpe? ¿Alguien me explica por qué? ¿Cómo que fallo? ¿Cómo que fallo? Ay, Dios mío, siempre con la misma palabra. ¿Se creen los malos jugadores que todos tenemos que hacer capas para jugar? Ay, fallo. Vamos a ver. No me quedaban más espadas, ¿no? Lo otro que me quedaba ya era el mandoble. Mira, aquí tenemos otro escudo. Otro cabezón. Yelmo de crines. Bonificación de dos. Este a tomar por culo, toma. Déjalo ahí en el suelo, coño. ¡Déjalo en el suelo! ¡Que lo dejes en el suelo! Y esto es un parapeto. Toma por culo. Y aquí tenemos más ropa. Aquí tenemos más ropa. Camisa y pantalón. Uy. Uy, que se rompe. Que se está rompiendo. Que se rompe la ropa. Hijos de puta. Pues no me merece la pena. Ahora, ahí se queda. ¿Y esto qué es? Una rona. Sohuelú. 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 Un vaso roto. Y un montón de rocas. Sohuelú. Pero míralo. Que rechulón. Va, va. Como el... Parece el... Este, el de... Yonta Volta en Fiebre el Sábado de Noche. Vamos a ver qué hace esta gema. Esta rona. ¿Qué pasa? No, va a quitarle envenenamiento. Vale, te la compro. No sé si me lo quita demasiado pronto, pero de momento te lo compro. Como al rollo. ¿Arriba? ¿Izquierda? ¿O derecha? Abramos el mapa. Ahí tenemos un teletransporte. Por abajo tenemos una piedra. Y por el otro lado no sé lo que tenemos. Vamos a ver. Aquí hay un teletransporte. Vale. Aquí hay una puerta que necesita una llave. Vale. Y aquí... Aquí hay una puerta con una palanca. Al ojo mora. No. No funciona al ojo mora aquí. A ver, dime tu nombre. Hijo de puta. Saludos. Mi nombre es Sulato. ¿Cuál es el tuyo? ¿Acaso eres uno de los hombres de Crook? No. Ni siquiera conozco a ese tal Crook. Mejor para ti. Pues de no ser así tendría que matarte. Soy Conjal. Día amigo y entra. Tampoco. Deberías haber pasado por aquí hace unas horas. Nos habrías ayudado a mis camaradas y a mí a resistir el ataque de los hombres de Crook. Deben haber regresado al lugar donde acampan. ¿Dónde están tus camaradas ahora? Todos murieron. No superaban el número, aunque no en coraje. Pero Crook es un gran guerrero de no ser por él. Habríamos obtenido a victoria. Ataque. ¿Y por qué razón fuisteis atacado por Crook? No creo que sea asunto tuyo. Encontramos un pedazo del sello... ¡Hostia! Crook lo quería y no estábamos dispuestos a dárselo. El resto puedes imaginártelo. El sello roto bloquea el acceso del resto del laberinto. Con las seis partes del sello se puede retirar la pared que cierra el paso. La otra posibilidad es esperar cada seis lunas al tejedor. Permite a la horda circular libremente por el laberinto. Pero eso ocurrió hace poco. Falta mucho para la próxima ocasión. Pues si fuera poco más allá del sello hay varias barreras adicionales. ¿Dónde están esas barreras? Para serte sincero, nunca he llegado tan lejos. No sé mucho acerca de las barreras acampar. ¿Sabes dónde acampan Crook y sus hombres? Me parece que al noreste. No estoy seguro. Siempre están cambiando de posición. Adiós. Vale. Pues ya sabemos. Tenemos que matar al Crook S. Y venir aquí a que nos den el sello. ¡Hey, hey, 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 hey! Vamos a parar un momentito. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video. Acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros y de continuar. Y por aquí irán saliendo, no sé dónde las voy a poner. Por aquí por lo largo de la pantalla. Salen nuestras redes sociales. En Twitch, en YouTube y en Instagram. Así que, venidos. Que estamos mucho rato juntitos. Sed buenos y continuamos. Hasta ahora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si dejo el bloque aquí, se sigue levantando. Aquí veo mucha piedra. A ver, ¿qué le pasa a esta? Se cerró cuando estaba a punto de llegar. Y aún pasándolas todas, el secreto de cómo abrirlo, toda esa protección debe ser por algo. ¿En qué se diferencian ese piso tan sucio de los otros? No puedo explicarlo, debes verlo por ti mismo, pero sin acercarte demasiado. Cada paso que das, despierta una poderosa ventisca. Es como si un gigante te golpeara con una maza. Habría acabado por perecer de no volverme atrás. Si tuviera unas botas de levitación, no sé, puede que incluso usándolas el piso haga su efecto. Yo no le puedo encontrar una bota de levitación. No sé, nunca he visto un par. Alguien me habló de su existencia, hasta donde sé. Te mantienen a unas pulgadas del suelo. Por eso pienso que pueden servir para burlar las poderes de este piso mágico. Tienes idea de cómo abrir ese pozo oculto. Primero habría que vencer el piso mágico. Debe de haber otras tampas, pues el área está llena de cadáveres. Y ahora el pozo está cerrado. Me dijeron que el propio broma ha escondido algo ahí. Vamos a echar un ojo. Primero vamos a salvar. Primero vamos a salvar. Eso ya lo hemos pasado antes. Vamos a mirar por el otro lado. A ver qué hay. A ver qué hay. A ver qué hay. Necesitamos más peso aquí. Bueno, de momento me voy a quitar el parapeto. Por Dios. ¡Oh, oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! Necesitamos otro bloque más Vale Ahora sí Ahora vamos a curarnos un poquito Estamos un poquito tocados Y ahora que hemos subido el nivel Ahí estamos Hostia Ya me han vuelto a menear Hija de puta Ahí viene otra vez Vamos a ver qué hay aquí Vale, dos rojas A ver Cuídate un momento A ver, esto era poniendo Una roja aquí El poti, la poti aquí Y ahora hacemos Y se había creado una roja Que me parece que es el antiveneno Sí, vale Y entonces será Esto aquí Este aquí Vale Nos creamos un antiveneno Y aparte tenemos Este otro por aquí Vale Nos sobran dos kilos Dentro de poco los perderemos Cuando se haya roto Esto Y el escudo por aquí Vale Vale Venga, sigamos Antes de abrir Vamos a salvar Ok Puta daña de los cojones Muérete ya No voy a utilizar El antídoto todavía Que cuesta mucho Conseguirlos Bueno, al menos Bueno, al menos Al menos las matamos medianamente Oh, me toco Me toco, me toco, me toco Me toco Juega el de Summoning ¿Qué pasa señor Barnae? Muy buena campeón Sí, claro Sí, claro Toca el Summoning Aquí más perdido Más perdido que una rata A ver, vamos a coger el bloque A ver, vamos a coger el bloque Y yo como siempre Y como siempre con sobrepeso en las bolsas Primero aquí Uff, 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 uff Espérate Espérate Que esto ya lo hemos visto antes A ver, cógelo Aquí el bloque Ponlo aquí Vale, y ahora Ahí estamos Las arañas Que nos dice Atajo de regreso A la entrada norte A la entrada norte No, no es el momento De mirar el mapa Vamos a ir con las viudas negras Tío Kipisaos Oye, oye, oye Que la pichamos Uff, 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 uff Uff, 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 uff Uff, 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 uff ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mandeja encerrada! ¡Mandeja encerrado! ¡Mierda! Bueno, hemos salvado antes de abrir la puerta. A ver, vamos a ponernos aquí. ¡Puta viuda negra de los cojones! Bueno, ahora no estamos envenenados. Pues venga, por meterte con las arañitas. Las arañitas dan asco. Vamos a hacer una pausa y ahora continuamos. ¡Sé buenas, se felices! ¡Ai, hasta ahora! ¡Sé buenas, se felices!